O sea que está en una residencia de ancianos, ¿no? Eso, que debe venir en las páginas amarillas. No, un momento, un momento, porque a lo mejor lo que nos conviene... Es que se queden allí. Claro, naturalmente, porque así lo controlaríamos para lo de la firma. ¿Y en todo este tiempo no tendríamos que cargar con ellos? Sobre todo con Marcial. Claro, habla. Señor director. Buenos días, señor director. Bueno, usted sabe mejor que nadie lo que son los ancianos, ¿no? Y lo de nuestro padre, pues ha sido una chiquillada, un pronto, una rabieta. Dile que chochea, que chochea. Sí, sí, me hago cargo, me hago cargo. Señorito, perdón. ¿Qué? ¿Qué tendríamos que pagar un mes por adelantado? Señorito. Bueno, pues no es ningún problema, ¿no? Usted me dice lo que es y nosotros le mandamos un talón. Que le mandamos dos plazos, un cheque y un cheque. Dígame, dígame cuánto... Dígame, ¿cuánto? 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 ¿Pero cuánto? Óigame, pero, pero, señor director, de la cama no se hace cargo la seguridad social. Sí, ya, bueno, mire, yo lo consultaré. Con mis hermanos y le daré una contestación. Sí, 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 esta misma tarde, no se preocupe, o mañana por la mañana más tardar. Muchísimas gracias, muchas gracias. O sea que se había ido a un asilo de ancianos, ¿no? ¿Y dónde ha ido? Bueno, pues se ha ido a una residencia de cinco estrellas, cinco estrellas. ¿Y cuánto vale? Televisión, por satélite, miles, cientos de miles de programas, noche y día. ¿Cuánto, cuánto, cuánto cuesta? Piscina climatizada, Jarifa, Jofaifa... ¿Pero cuánto cuesta la residencia? ¿Cuánto? Se come a la carta, a médico y capellán todo el día. ¿A Jofaifa cuesta la residencia? La de color ladrillo. ¿Qué cuánto nos cuesta la residencia? Pues treinta y cinco mil. ¿Al mes? No, al día. Joder, qué pavo. No digo yo que una tenga que ser como don Emilio Castelar, pero por lo menos no trabocarse cuando estás hablando en el hemiciclo con ese... ¿Mierda, a quién se le diga? ¡Ey! A ti, a ti, a ti. Mira, primero, cada vez que vengo a tu casa terminamos en la cama. Eres tú la que se empeña. Y segundo, hacer el amor y quedarte dormido todo es uno. Es que eso es lógico, hombre. Me entrego tanto que me agoto. Sí, sí, ya, ya. Además, anoche estuve hasta las tantas dándole a la nueva imagen de vuestro turrón. Deberías cuidar tu propia imagen. Cada día estás más fofo. Yo el músculo lo tengo aquí. En cuanto a lo de fofo, nada. Porque cuando me tenso, mira. Mira, mira, mira. No, por favor, López. Tengo mucha prisa. Voy a llegar tarde a clase. Déjame pasar. Bueno, pero sal pronto, mujer. Y cierra bien la manija de la llave del bidet que el otro día me puse perdido. Vale. Oye, ¿hago ese curso de ortofonía o qué? Mira, Kuki. Esta democracia de parlamentaria, nada. No creo que se cotice mucho la oratoria. A mí me gustaría pronunciar bien. Hace como más educado. Bueno, pero para eso lo mejor es leer mucho. ¿No crees? Marcando...